¡Suscríbete al canal! 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 a la parte, me encanta te lleva al hospital con likes que me gusta mi dragón con momo estoy como una niña pequeña con juguete nuevo toma que ataque es ese, pobrecito mi dragón ay pobre a tomar por sal hoy, hoy, hoy que ataque es ese jugu con el viento, con aire me mueves, que es eso donde estás, cobarde donde estás que te voy a encendiar los calzoncillos cobarde es que a ti no me deja dispararte no vale, zagari le tienes hipnotizado, no te ataca vamos, atácale no te atacas de manera atácale ataca ataca, ataca bicho ala, que guapo ala, que guapo ala, que guapo a este es el de las rocas toma ya toma ya que me quieres tirar la torre para abajo se sirve como en plan pues la roca espera es que me estoy moviendo ay ay, más para arriba ay, ay, ay uy, 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 uy ay, pavo muy mala mala, que chulo mira, mira como cubre el castillo toma ya así lo podrías derribar ay, ay, ay mi dragoncito no, si puedes no, no puedes no puedes pesa mucho ¿qué haces? no me estás atrayendo me estás alejando me está me está atacando a tomar por culillo me ha mandaticho te he podido atacar que rencoroso que rencoroso por atacar la tradición ¿dónde me ha mandado? ¿dónde estoy? me he mandado súper lejos estoy súper lejos me ha mandado